Jugo creado por 3 este ingrediente mejorará la vista y desintoxicar tu cuerpo. Nuestros ojos son muy importantes, sobre todo porque obtenemos más del 90% de la información del mundo exterior a través de ellos. Sin embargo, a medida que envejecemos, uno de los problemas más comunes que experimentamos es el deterioro de la visión y la vista deteriorada. Hay muchos tipos de lentes, anteojos y procedimientos quirúrgicos que pueden ayudar en esta situación, pero por lo general son bastante costosos y no todo el mundo puede permitirles. Además, en ciertos casos no son eficaces, incluso peligrosos para la salud. Por suerte, hay un remedio natural que mejora el deterioro de la vista por el envejecimiento. En este video, vamos a compartir contigo este remedio eficaz que te ayudará a mejorar la vista en solo unas semanas y restaurará tu vista a su condición previa. Por otra parte, este batido vegetariano puede proporcionar grandes beneficios antiinflamatorios para tu cuerpo. También ayuda a desintoxicar tu cuerpo naturalmente. Aquí está la receta. La zanahoria es el primer ingrediente de esta receta de batido. Necesitarás una zanahoria. Pelar la zanahoria y cortarla en trozos pequeños. Las zanahorias tienen vitamina A y beta caroteno. La vitamina A puede ayudar a revertir la deficiencia de vitamina A y mejorar la vista, en particular la visión nocturna. La vitamina A y en beta caroteno ayudan a la superficie del ojo y también ayudan a prevenir la aparición de enfermedades oculares, como las cataratas y la degeneración macular relacionada con la edad. ¡Suscríbete al canal! Ahora, pon todas las piezas de zanahoria en una licuadora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!